Hola que tal mis queridos tecnólogos mi nombre es Roberto Correa mejor conocido como el bigote de ti y estamos en el capítulo número 9 número 9 de nuestro noticiero informa te daniel muy buena tarde cómo te encuentras el día de hoy que más mi tecnólogo mayor pues que te digo bien dentro de lo que se puede decir y feliz porque ya casi vamos a completar las dos manitas ya estamos en el noveno sólo falta un dedito para que lleguemos al día llegando al 10 va a ser una bomba de noticias con mucha gente participando espérenlo va a estar buenísimo y vamos a hacer un capítulo número 11 o un capítulo de cierre de temporada donde vamos a platicar y reaccionar de nuestros vídeos daniel cuéntanos cómo van las cosas del taller del taller de Gagorama que fervientemente sigo día a día platícanos cómo va esa parte pues te cuento que fuimos muy bien ya la semana pasada lanzamos un nuevo capítulo y cada día estamos lanzando digamos que más y más conocimiento acerca de cada una de las ya pasamos de las bases de lo que es instalación y conceptos y ya estamos netamente yendo a lo que es explicar cada una de las aplicaciones y cuál es el uso que le puede dar cada uno de los interesados guau eso está genial daniel y bueno antes de empezar tengo que presumirte algo tengo que tengo que presumirle a ti y a todos mis a todos mis tecnólogos de toda latinoamérica pero nomás que ando esterrando hoy una bonita gorra de batman a ver alzala alzala eso eso no lo haya visto eso qué tal pues este regalo fue parte de mi novia de mi pareja que hago mucho y mira qué súper detalles no y eso es que no te esperas que van a llegar y llegan de momento pero bueno daniel yo ya presumí la gorrita y hacemos las cosas y vámonos a la parte interesante la carnita las noticias daniel con que nos vas a abrir el día de hoy en nuestro noticiero más irreverente de las noticias más reverentes al servicio de latam dispara pistolero te voy a sorprender con algo a ver mi tecnólogo mayor cuál prefieres es box o sony y xbox sabía ahora hoy más que no sea vengo a compartirles una crónica de que por poco el box no es de microsoft sino que pueda ser un subproducto de sony imagínate que cuando empezó el box esto más es una crónica y lo ven lo venimos a traer por un reciente comentario de bill gates que lo vamos a decir al final resulta que dice la dice por allá el libro de las historias que una tarde de san barra de san valentín entró bill gates a una reunión y sobre y sobre la mesa estaba la presentación en papel de el xbox y un modelo en maqueta del mismo dio un puño sobre la mesa lo quebró diciendo que es esto esto no es para la compañía no se hace esto no es lo que representa microsoft ok un día de san valentín dos semanas después el frais que es al que le debemos el box secretamente desarrolló el primer demo casualmente a los pocos meses a los pocos meses sale nuestro gran amigo bill gates de la dirección de la empresa y el presidente nuevo le da un pequeño repunte y en ese primer repunte esa elección de la consola es box que le fue a dar competencia nada más y nada menos que la bien amada play este playstation 2 porque venimos a recordar esto porque debido a un evento que se produjo hace poquito que te comenté en la sesión pasada el tema de que se acabó axl blockchain y que ya se llama de otra forma resumen la división vamos a tener una gran novedad para todas para todos nuestros usuarios y es que vamos a bajar la calidad de fps que se van a requerir para jugar según en esta tecnología y van a tratar de que los fps sean compatibles con juegos de esa primera generación de xbox ok pues uno no creería que que uno de los productos más importantes de microsoft hoy en día estuvo a punto de no salir o haber sido creado por la competencia de rarísimo complicado triste que nuestro buen visionario bill gates no lo vio como una visión sino más bien como un vamos a detener esto y vamos a hacer otra cosa y bueno pues salió y fue todo fortuito y creo que los que somos amantes de los videojuegos y que nos gusta el xbox o ese tipo de cosas pues lo agradecemos mucho es una noticia bastante interesante abocando mucho a la historia de microsoft tal de hecho yo creo que con esa noticia yo creo que no sé mencióname un juego un juego que tú extrañes del pasado de xbox y que te gustaría ver uy ay espera se me viene uno a la cabeza que es para mí fue brutal y fue el primer simulador que yo probé en mi vida forza ryzen 1 estamos hablando del mismo juego forza ryzen 1 solamente se ejecutó en ciertas versiones de xbox y al día de hoy sigue siendo el mejor simulador de carreras es correcto y vamos por la verdad esperemos y hay una sorpresa con forza mi querido tecnólogo mayor hay un rumor de que no solamente se sale sale un estreno ok hay un rumor de que son dos juegos hay un tapado pequeño pero hay que esperar a que se maduren más para dar en el último capítulo perfecto vamos a esperar eso bueno mi querido daniel pues me arrancaste durísimo con la parte de los videojuegos pero que crees yo voy a hablar de nuestro gran amigo el cliente de microsoft teams como siempre microsoft mes a mes va liberando actualizaciones va liberando peticiones que hacen los usuarios que ha trabajado el grupo de producto para realizarlos y hoy te voy a platicar dos de mis noticias vienen muy de la mano de lo que liberó la gente de microsoft teams para el cliente de microsoft teams la primera y es bastante importante y bastante interesante qué tan molesto es para ti que tú estás en una reunión que tú si llegaste temprano y que tú si hiciste lo necesario para poder entrar y ves el molesto aviso bueno que puedes configurar obviamente en la parte del meeting pero ves el molesto aviso de que alguien está en el lobby o que alguien está en la sala de espera bueno pues ahora microsoft teams desde la parte de la administración o la gestión de la reunión puedes bloquear el inicio el que cualquier usuario ingrese a la sesión después del tiempo que tú le digas puedes bloquear la sesión eso va a aparecer en cualquier dispositivo ya sea una pc una tablet un móvil va a aparecer una leyenda que dice que el administrador de la sesión ha bloqueado el administrador de la sesión ha bloqueado la sesión entonces ya no te va a poder permitir entrar o sea que si eres de las personas que llega tarde que no tiene ese sentido de la responsabilidad y que no le interesa como el protocolo el preámbulo de las sesiones y dices yo voy a entrar ya cuando me toque pues si el administrador decide habilitarlo te vas a meter en graves problemas porque no vas a poder asistir a esa reunión difícil no difícil Daniel tú qué opinas qué opinas al respecto de esto yo creo que es una muy buena opción para poder generar un poco de conciencia que el tiempo de los demás es muy valioso no sé tú qué opinas yo solamente le veo un pero y es que muchas de las personas que ingresan así que con frecuencia le ve uno que tiene que aceptarle no necesariamente es porque se desconecten o lleguen tarde también pueden tener fallas de internet entonces aquellas personas que sufran esas desconexiones que hay ya que aprobarlas con mucha frecuencia cómo se iría a manejar en ese sentido yo creo que tendrás que compartirle eso al administrador de la sesión porque tú sabes cómo se comporta el internet en tu casa por ejemplo tú decís oye yo genero múltiples desconexiones a veces me va bien a veces me va mal entonces pues te pido que cuando me vaya pues desbloquees la sesión porque puedes bloquear y desbloquear la sesión a placer el tiempo que dure esto va a entrar lo vas a aceptar listo una vez que pase eso vuelves a bloquear y bueno yo creo que sea un ejercicio un tanto complicado recordemos que no todo el tiempo pasa pero híjole de Microsoft escuchando a la gente escuchando a nosotros los usuarios y pues le doy un 10 a esa particularidad porque cada vez tenemos más control de las reuniones perfecto yo voy a continuar con tu parte de Microsoft Teams y voy a sacar una que estaba entre dudoso en si decir o no decir acá ¿por qué? porque tiene que ver con Teams con Microsoft y con una red social a ver mi tecnólogo mayor ¿cómo describes tú a Jaimel? pues la red social corporativa digamos que ese es como el nombre que le puedes dar porque no puedes exponer tus datos fuera de tu organización ¿y? la interacción es buena se me hace un tanto limitada y no todo el mundo le interesa o sea si ya tienes un Facebook ya tienes un Twitter ya tienes un Instagram como para qué demonios voy a tener una red social dentro de la empresa eso es lo que he escuchado de todos los clientes que he atendido durante el largo de mi trayectoria y que ha existido Jaimel y de comunidades ¿qué te parecería si las tres comunidades Jaimel y Teams se integraran en una sola aplicación? es un híbrido bastante interesante no lo termino de conceptualizar ayúdame a explicarlo por favor pues resulta que con motivo de darle un punch un poquito de empuje a Jaimel resulta que Microsoft Teams ha dicho y Microsoft en general digo es hora de que saquemos a Jaimel del anonimato de que tenga de que solamente se pueda agregar a acceder a él por una aplicación específica no, ya no sacaron una aplicación para Microsoft Teams que se llama comunidades y en esas comunidades vas a poder acceder directamente a Jaimel pero ahí no va la cosa ahora los usuarios de cada ten van a poder decir que esta aplicación vaya por defecto dentro de Teams y piñada con la primera de tal forma que ahí ya vas a poder ver los comunicados de aquellos pocos Jaimel y otra cosa tú vas a poder definir si vas a hacer privado esa comunidad que vas a publicar o si va a ser global para que todo el mundo la pueda tener no solamente con conexión entre Jaimel va a permitir importar perfiles de Facebook para que te puedas loggear con tu perfil de Facebook para que puedas linkear tu LinkedIn o si tienes algún otro perfil profesional que lo puedas ver también ahí difícil de conceptualizarlo pero con todas las características que nos acabas de mencionar creo que es un boom creo que si es algo muy innovador y pues de la mano de nuestro cliente de Microsoft Teams o sea igual seguimos buscando que en un solo lugar podamos hacer muchísimas cosas ahora ya no nada más es la colaboración ahora también es la parte de de ver cómo está nuestro mundo nuestro entorno nuestras redes sociales dentro de nuestro entorno no lo había pensado pero es una muy buena opción total bueno mi tecnólogo mayor yo ya metí una carnita por acá de Teams tú también metiste una muy buena eh tienes alguna otra novedad así para hacernos de pronto algo de cadena de blockchain no fíjate que si vamos a hablar un poquito de minería ya sabes que la minería me me gusta me apasiona eh te cuento que han subido un poquito los los fees y han subido un poco la recompensa para los mineros y envidia nuestros amigos de envidia ves por qué no me caen bien ves por qué no los quiero porque nuestros amigos de envidia se les ocurrió la fantástica y maravillosa idea de sacar algo que se llama envidia LHR y sus siglas significan light hash rate entonces todas las series 30 3060 3060 ti 3070 3070 ti 3080 y 3090 tienen LHR en esta segunda versión y esta solución que está implementando envidia lo está haciendo a nivel de hardware ahora ya es a nivel de hardware a nivel de drivers y a nivel de bios está trabajando en conjunto que sucede con esto toda la serie es 30 la serie más potente de de envidia que es la serie 3090 hasta estos momentos en un tema de minería minando ethereum da 100 megahashes ella solita cuando tú la comparas con una con una envidia con una AMD 6900 la 6900 da 64 megahashes cuando mucho tiene un amplio espectro de diferencia y los costos son muy parecidos como minero lo que haces es buscar un mayor un costo más bajo o con una mayor cantidad de hashred para poder tener tu retorno de inversión de una manera más corta pero envidia lo que está haciendo es dice no yo voy a proteger todo esto y le voy a dar todas las tarjetas a mis amigos gamers para que ellos puedan disfrutar de todo de todo el tema de gamers sin que se ven afectados por el tema de la minería y también envidia sacando lo peor de ellos que dice ok vamos a hacer que empujemos algo que se llama envidia cmp que son las tarjetas gráficas dedicadas para la minería que si tú las ves en el tema del costo el costo de una tarjeta gráfica dedicada para minería que solo tiene un puerto solo tiene una conexión hdmi estamos hablando de que cuesta un 10 por ciento un 12 por ciento más que una tarjeta ordinaria de gaming entonces de por si los costos son muy altos ahora pones esto y no rinde ni siquiera el 70 por ciento de lo que rendiría una tarjeta de gaming que utilizamos para minado entonces tenemos un grave problema envidia otra vez ataca duro a los mineros pero pues para eso está md para eso hay algunos hacks y unas cosas pero para la versión de lhr no se ha encontrado nada para poder hacerse para poder sacarle todo el jugo y todos esos mega hashes a la serie 3060 de segunda generación o que tenga el light hash red como ves mi querido daniel estoy un poco impactado ah no no es cierto no estoy impactado yo no tengo tarjetas envidia pues yo te iba a decir que vamos a darle muerte a las tarjetas envidia en una parte y de hecho yo te apoyo de hecho envidia fue muy bueno al inicio fue muy bueno liberando la tecnología para los sectores monitores pero lo que está haciendo tanto para mineros no es no es digamos que lo más conveniente para su mercado va a separar en dos segmentos gaming y mineros no les va a funcionar y más con una noticia que tengo acá fresquita acabas de salir que te conviene mucho suéltala suéltala mi querido daniel porque esto está se está cocinando la carnita y huele delicioso venga una noticia más por favor ahora que sabes tú de intel iris no mucho pero hoy voy a saber bastante listo intel iris digamos que es la gpu de bajo consumo para los portátiles que traen por defecto todos los portátiles de él traen una gpu una gpu digamos de 512 megas pero decente porque cuando la tienes automáticamente te dice te dice lo siguiente si tú quieres tener un iris vas a tener un nivel de aceleración por hash perdón por hardware decente con procesadores entre 8 megabytes en l3 y con 5 en l2 pero ahí no va la cosa la cosa viene relacionada por un juego mi querido tecnólogo jugaste alguna vez más effect si claro claro vices que era con su melón en recursos como loco resulta que ninguna tarjeta gráfica de amd puede con su heredero ni tarjeta de 4 gigas ni las de high ni la ni la más brutal que tú digas cumple ok casualmente este intel iris con tan poquitos recursos te permite jugar ese ese juego fluidamente ok como lograron eso como lograron eso sencillamente cuando él detecta que los juegos requieren un poco más de consumo de gpu es lo que hace es consume más ram y empieza a cargar un poco más los núcleos de la cpu de si perdón núcleos del pro del procesador por eso si tienes un proceso que tenga más de 12 núcleos vas a poder jugar con esta intel iris que es de 512 como si tuvieras tranquilamente una tarjeta de 2 gigas wow mucho pasa con con amd y con nvidia que también utilizan el el shared memory en las tarjetas que cuando te acabas la ram de la cpu va y le pide ram a la computadora en general pero ya viéndolo de esa forma y poder correr ese juego tan gastón se me hace una muy buena opción y los costos son bajos y no mal recuerdo bajitos y más aún pensando en minería porque el rumor es que msi está un poco alejado del tema de las tarjetas gráficas y se está pegando estas generaciones para sacar nuevos nuevas tarjetas gráficas no limitadas solamente a gamer pensadas más que todo en aquellos que hacen minerías wow eso está bien interesante pues en cuanto podamos probar una tarjeta msi con esta con estas configuraciones que nos están diciendo sería muy interesante poder hacer un review o una plática de esto sí bueno tienes ya te di una que tenía que ver con lo tuyo ahora cuéntanos que más tienes para lanzar aquí te voy a platicar de algo digamos que no maravilloso no algo así súper pro y wow pero es algo interesante que que creo que a muchos niños y a muchos jovencitos y a gente adulta como tú y como yo que nos gusta la parte de la nostalgia y la parte retro pero con las con los editamentos nuevos que nos ofrece nintendo switch pues nintendo switch nada más y nada menos está pensando en sacar a finales de año algo llamado nintendo switch o led con la nueva consola tendremos una experiencia de una pantalla de 7 pulgadas más una base con un puerto lan para poder jugar todos los juegos de multijugador con una muy baja latencia en nuestra red bien cambio nintendo switch presenta tres modos distintos para poder hacer uso de la nintendo switch o led el primero montado en el case donde va a tener el puerto el puerto lan vamos a poder colocar un hdmi y poder jugar nuestros juegos en 4k sobre una pantalla todo como en un docker pero de nintendo tenemos el segundo modo que es el segundo el segundo modo es el semiportátil que podemos utilizar el soporte para conectar el cable pero seguir jugando pero seguir jugando de la forma habitual con los mandos y tenemos el tercer modo que le llaman el modo portátil y el modo portátil es sacar nintendo switch conectarlo al wifi y seguir jugando de esa forma con los joycon los pads que tiene a los lados y con esto poder disfrutar de esa pantalla de 7 pulgadas o sea 7 pulgadas daniel no se dice poco se dice mucho pero creo que nintendo switch no soy gran partidario de él creo que tú sí creo que a ti sí como que sí te gusta más que a mí de hecho pero con esta noticia de 7 pulgadas más la lan más el puerto lan más los tres modos más poder jugar en una pantalla uhd con una transmisión 4k juegos de este tipo se me hace un experimento bastante fuerte y que se libera en las fiestas dicembrinas entonces habrá que esperar como está no vienen los precios todavía no se libera lo que están diciendo que solo va a tener 64 gigas de almacenamiento no sé si va a ser expandible o no seguramente sí pero vamos a esperar que suceda que opinas daniel del nintendo switch ole te voy a decir una respuesta una do un conjunto de palabras stream deck es que creo que la respuesta claro claro me queda claro que si yo voy a invertir dólares en algo para jugar va a ser en un steam deck ya me queda claro ahorita que ya están liberando mucha información del steam deck están diciendo que no va a correr los juegos tan pro como yo lo platiqué en la versión pasada están diciendo que el rendimiento va a bajar que no va a poder correr según esto Battlefield 2048 no va a poder correr no va a poder correr no va a poder correr Forza Ryzen 5 no va a poder correr Dino Crisis cositas de ese estilo no la va a poder correr pero bueno esperemos que esto no sea un rumor y que hasta que esté liberado pues veamos quién compite con quién o sea digamos que en características creo que y en la hechura creo que Nintendo Switch tiene un plus muy grande pero en la parte de toda la cadena de juegos que podemos tener en steam deck creo que steam deck hace bastante bien las cosas no lo sé ni tú que opinas de esa comparación que nos acabamos de apretar ahorita sí salía de la mano el primero que nada hay que ser sincero la Nintendo Switch es la reina de las consolas portátiles y el concepto que tiene puedes portarlo si tienes un deck puedes jugar tranquilamente como si estuvieras como si estuvieras en tu casa le hacen una gran mejora porque la principal crítica que tenía es que el deck solamente era wifi y ahora con un cable debe mejorar mucho porque hay jueguitos que consumen mucho como los Mario Parties o los Small Brothers consumen mucha gráfica y mucha red entonces ahí ya con eso uno va a poder la calidad gráfica se debe ver yo creo que aumentada de uno a mil por el tema de la pantalla y siete pulgadas en un dispositivo como esto digamos que es portátil y no portátil porque algo algo engorroso uno cargarlo y uno sacarlo por ahí jugar ya yo creo que ya le cambia un poco el tema al hecho de ser portátil entonces nos quedamos con que es semi portátil más fácil con que semi portátil ok ahora creo que hay creo que hay otro razón por la cual le van a dar el boom y no sé si me permite dar esta otra noticia de videojuegos Daniel nada de que te permito pon esa carne al asador que esto huele delicioso has escuchado un tema o ese grupo de palabras pokemon 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 unit si he escuchado a pokemon pero no pokemon unit pokemon go si pokemon go claro listo bueno voy a hablarte de historia pokemon go tú lo que atrapas con el pokemon go puedes transferirlo directamente al juego de pokemon de la switch ok ahora resulta que el gigante de videojuegos de todo el mundo no es nintendo no es sony no es ubisoft es una empresa china que llama tencent sacó un videojuego para switch que se llama pokemon united y no solamente eso resulta que fue más allá vas a disponer para iphone para android y lo que tú juegues allá vas a poder verlo reflejado en tu nintendo switch entonces digamos que lo que quiere es darle potencia a tener una consola semi portátil pero desde sus dispositivos android algo similar a lo que sacó sony hace unos 4 o 5 años con el psp go y con el psp vita pero que como sabemos no le escaló pues el el psp vita fue una combinación muy extraña creo que fue un poco adelantado a su época voy a decirlo así no teníamos como muy claro el concepto si tú tuvieras un psp normalito en el cual podías crackear y poder meter juegos y eso eras divertidísimo entonces ahí si de plano en la cualquier consola se venía menos con el psp cuando empezó a salir el psp vita perdió todo eso entonces ya tenías que tener una suscripción y comprar los juegos y ya no podías tener esa parte interesante que por un lado está muy bien para no estar propiciando el tema del robo de los copyrights y los esfuerzos de los creadores está muy bien pero eso fue la tumba que hizo que cavara el psp vita que no podías hackearlo no podías jugar juegos de otra cosa que no fuera comprado en la en la store de de playstation de sony entonces ahí tenemos un grave problema pero con lo que acabas de decir digo yo no soy tan aficionado de pokemon de pokemon en general fui un ratito de pokemon de pokemon de pokemon go anduve ahí por la calle recolectando mis pokemon y ole charizard ya te cargo ya te tengo la pelotita y divertido buscando las peladas con alguien mas si listo pero no me no me pude enganchar digo de entrada no me pude enganchar desde el principio con la serie en ningún momento eh pero se me hizo interesante como poder con la parte de la geolocalización ir buscando y eso fue muy interesante fue un un juego muy revolucionario ahora poderlo pasar a la switch genial pero ahora poder pasar esta nueva versión también a la switch pero ya teniéndolo en android es brutal es algo bien cañón entonces si me gusta la idea puede que a lo mejor retome a a ash y a pikachu y a charizard y a charmander y a todos ellos y me vaya durísimo a casarlos a ver que pasa daniel jajaja y también diría lo mismo en ese momento solamente que el juego está más inspirado en peleas con otros jugadores armas tus equipos si venga yo le reparto la madre al que venga al que venga por mi ok es un jueguito que está ya un poco más emocionante no solamente la monotonía de venga yo juego venga venga yo capturo ya va a estar mejor ok pues esperemos para probarlo daniel perfecto bueno bueno tienes alguna otra por ahí para lanzarnos alguna otra noticia interesante si si tengo otra noticia muy interesante no vamos al tema de juegos voy a cerrar con dos noticias bien windows bien winteleras durísimas y nos vamos con la parte de microsoft teams daniel has escuchado esta frase muchísimo de oigan pueden grabar la sesión por favor si siempre la escucho oiga puedes grabarla que es que no está grabando venga ay no se me olvidó grabar que hago bueno pues ahora el grupo de creadores de microsoft teams acaba de agregar una nueva funcionalidad en la administración de las reuniones y esa funcionalidad es poder decir que desde que el usuario uno entre empiece a grabar con esto vamos a evitar perdernos de datos importantes y detalles importantes en las sesiones cabe resaltar que se va a quedar almacenadas en onedrive y en sharepoint de cada uno de los usuarios eso es lo que están comentando vale es lo que lo que apareció en los las news de este mes de microsoft teams del cliente como tal entonces cada usuario que inicia la sesión va a guardar esa sesión dentro de su onedrive o dentro de su sharepoint eso está por definirse vamos a ver cómo se comporta vamos a estar hablando de ello pero a mí se me hace súper cómodo la parte de solamente entrar a la parte de la configuración ver quién se queda en el lobby y quién no se queda en el lobby y quién puede habilitar micrófono y quién no lo puede habilitar ver quién es presentador ponerlo hacerlo y de pronto tocarles a tocar esa casilla moverla y que cuando inicie e ingrese el usuario uno comience a grabar qué opinas daniel qué opinas de nuestros amigos de microsoft teams con esto pues ahí la primera cosa solucionaron uno si no es que el principal problema de mayores pérdidas de reunión para ahorita que hiciste al principio en el día la escucharé diez o quince veces uniones nueve me de dicen se me olvidó grabar ya con eso no hay excusa y eso lo va a poder hacer cada administrador de reunión entonces ya no vamos a tener que oigan quién quién es el organizador de la reunión porque se salió y no podemos grabar ya no vamos a tener esos problemas ya lo puede dejar grabado puede dejar que cuando inicie un usuario cuando se inicie el meeting y esté un usuario adentro empiece a grabar entonces gran trabajo de microsoft sigue escuchando a su público creo que ese es para mi forma de ver mi forma de pensar creo que es el plus ese ese granito de arena extra que va dando al cliente de microsoft que día a día sigue tomando fuerza y haciendo cosas muy interesantes totalmente de acuerdo con esa parte daniel dame más dame otra noticia porque esto está buenísimo esto está genial bueno qué otras noticias quieres que te vaya vamos a hace unas hace unas capítulos atrás tuvimos algo como recuerdos como dinos al pasado mi querido tecnólogo tú dices un un rumia sí claro claro un 850 y lo pude llevar a windows mango jajaja ah no a de mango a tango o tango a mango no recuerdo pero el chiste es que lo lleve a 7.5 fue lo más que puedo hacer con él bueno pues te cuento que hay un sistema operativo muy novedoso que le están probando y tú sacaste recientemente algunos videos muy buenos sobre ellos y las características qué crees corre a la perfección en un lumia 950 xl qué jajaja 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 una reacción dice yo no me lo creí cuando me lo mostraron mira tengo un lumia 950 y qué crees que estoy haciendo el windows 11 jajaja jajaja no me la creía pero sí resulta que ese sistema operativo No solamente va a venir optimizado Con mejoras gráficas Para esas cosas, sino Algunos dispositivos certificados de Microsoft En su antigüedad Y que tengan desastrosidad de Windows Fueron bien chévere Van a estar Compartibles con este sistema operativo O sea, a ver, guárdale un ratito Para que luego cacharrees con Windows 11 O sea, me estás diciendo Que el teléfono más malo Creado de la vida Llamado Lumia, ¿va a ser capaz De correr Windows 11? Exacto Entonces, creo que estamos resolviendo el enigma De que va a pasar con la Surface Duo, plegable ¿Tendrá Windows 11 como sistema operativo? Estamos Verdad, porque acuérdense que Microsoft Se viene con ese, con esa surf Que es un móvil plegable Y la incógnita es ¿Qué sistema operativo va a tener? Sabemos que pelearon con Google Entonces Android no fue ¿Volverá su Windows Phone? No creo Ya todo más Va yendo más para Windows 11 Ok Sorpresas Si, si eso Bueno, también tendremos que esperar A ver qué sucede con Windows 11 En la versión mobile O no sé si va a ser un No tengo ni la más remota idea Aquí sí me agarras totalmente en curva Porque Son sentimientos encontrados Son sentimientos encontrados Muy, muy encontrados El primero es ¿Cómo diablos voy a volver a confiar en un dispositivo Móvil De Microsoft? Sea el nombre que quieras ponerle Lumia Nokia Surface El que quieras ¿Cómo voy a volver a confiar? Pero ahora es Viene con un nuevo sistema operativo ¿Qué tal va a funcionar? Ah, quiero probarlo Daniel Solamente puedo decir esto Quiero probarlo Yo no va a funcionar Como un chaleco antibalas Todo Nokia sirve como un chaleco antibalas Así que Justo Justo, justo O Puede servir como un bonito pizapapeles Un amarillo El amarillo ese Grandote Creo que el 950 También un amarillo Así precioso Con una cámara ¿Cree que destacar de este teléfono Que la cámara De ese 950 Era una brutalidad Salía El reflector un tanto así O sea, era una brutalidad Brutalidad Pero Qué divertido Qué padre Ya quiero probar O sea, Daniel Quiero probarlo Yo también lo quiero probar Y creo que pues Tengo un viejo Lumia Voy a ver Cuando tenga la opción De tener el arro Ponerlo allá A ver qué tal corre Exactamente Bueno, mi querido telólogo Yo lancé mi última noticia Que tenía para el día de hoy No sé si tú tienes Algo más Un postrecito O un refresquito Que nos quieran lanzar No, 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 Daniel Vamos por un corte De carne Premium Así Tremendo Mejor Te he platicado mucho De Windows 11 Y a la par Windows 365 El famoso Windows híbrido Ve, verdad Y también habías mencionado Una fecha Que era 2 de agosto Hace unos videos atrás 2 de agosto Casualmente estamos Cerca de esa fecha Estamos justo Y qué pasó El 2 de agosto Y Se liberó Se liberó Se liberó Se liberó Ya tenemos Información real De los costos De lo que está sucediendo Con el Windows 365 Y bueno Podemos encontrar Dos opciones La primera Es la versión Empresarial Y la segunda Es la versión Enterprise Y vamos Por aquí Si, empezamos Con cosas raras Muy raras Dos versiones Para qué, cómo Aún no se define Como tal Es un producto Muy nuevo Pero la investigación Que me puse Arduamente a llevar Fue que En esas dos versiones Tenemos 3 tipos De máquinas Creadas por default Tenemos una básica Que por nada más Y nada menos 31 dólares Al mes Si, si Yo también puse Esa cara 31 dólares Al mes Podemos ejecutar Herramientas de productividad Ligeras Y navegadores web ¿Qué características Tiene esa máquina Ligera O básica O basic Como ellos les llaman Dos B-CPUs 4 GB de RAM Y 128 de almacenamiento En un estado sólido Esa es la versión básica Tú puedes elegir Si es Windows 10 O Windows 11 Hasta eso Se portaron Medianamente Gente Y dijeron Bueno Vamos a darles La oportunidad Tenemos la siguiente Versión Que es la Intermedia O la estándar Y por nada más Y nada menos Que 41 dólares Podemos obtener Dos B-CPUs 8 GB de RAM Y 128 GB 128 GB De almacenamiento En SCD Y esta gama Es una de las Más completas Fuendas Que están tratando De apuntar más Porque tiene Toda la herramienta De productividad Y todas las aplicaciones De negocios Hay un pequeño detalle Que no les mencioné En la básica La básica Tiene un grave problema Puedes correr Microsoft Teams Pero No puedes Compartir el video No puedes habilitar La cámara Ese es el problema Con la básica En la estándar Y en la premium Te va a costar 10 dólares Más al mes Poder hacer eso Pero en la estándar Y en la premium Si lo puedes hacer Y bueno Ya vamos a una máquina Que probablemente Nos puede interesar más Pero Nada más Y nada menos Que por 66 dólares Al mes Vamos a poder Tener la versión premium Que esta La están pensando Para cargas de trabajo De alto rendimiento Y procesamiento De muchos datos Tiene 4 B-CPUs Tiene 16 GB de RAM Y también tiene Los tortuosos 128 GB de almacenamiento Tiene un grave problema Que es ese Me gustaría poder Hacer el test De estas 3 máquinas Y platicar de ello Como es un producto Que recién salió hoy Pues me di a la tarea De buscar Como diablos Lo vamos a probar Y tú bien sabes Estoy trabajando En un video Para eso Pero Me encontré Con un stopper Muy grande Tú pides la prueba En la página De windows365.com Tú pides la prueba Se te asigna Al tenant Que tú Donde hayas solicitado La prueba Lo ves como un licenciamiento Lo ves como un licenciamiento Se lo habilitas A las personas Que quieres que utilicen La máquina De hecho Te aparece Cuando tú das click En los 6 puntitos Donde te aparecen Todas las aplicaciones Ya te aparece Windows Te aparece Windows 365 Ya lo tienes Pero cuando tú Tratas de ingresar Te dice que la máquina No ha sido asignada Haciendo una investigación Es que Creo que tienes que cumplir Una serie de prerequisitos No me vayan a hacer caso En este momento Estoy hablando Puras tonterías Con los prerequisitos Hasta donde Llevo la investigación Vamos a necesitar Una cuenta de Intune Y vamos a necesitar Que estemos en el Que tengamos Azure activado No nada más Active Directory Premium Sino Azure No sé para qué No sé cómo Sigue la parte de la investigación Pero Promete ser algo Muy interesante Windows 365 Bueno Te voy a decirte Dos cosas Una Que me hubieras pasado Lumia Antes de darnos Esos tres balazos Que nos diste Creo que los hubiera resistido Digamos que La vida es así No la he inventado yo Y suena como a canción Pero así fue Así es lo que llevo De la investigación Lo que llevo Con el tema De Windows 365 Se me hace interesante Se me hace bueno El tema Pero no sé Por qué Demonios Vamos a someterlo A más licenciamiento Y a más cosas Les digo No me hagan caso No es la verdad absoluta En el momento Que se libere La documentación Ustedes se podrán Dar cuenta Hasta lo que yo llevo De la investigación Del día de hoy Es eso Entonces yo creo que Vamos a tener que Parar un poquito La terminación La culminación De ese video Para saber Que está sucediendo Pero Daniel ¿Tú qué expectativa Tienes de Windows 365 Como tal? Pues a ver La verdad Le tengo mucha expectativa Porque va a ser Una digamos Que Una solución Que Con eso Que me acabas De decir Yo la mato Yo la mato Inicialmente Pero Si madura un poco Si reaccionan Y miran Que están Realmente Desorbitados En precios Va a ser una Muy buena solución Para aquellas empresas Que no tienen oficinas O que no Gastan en dispositivos ¿Por qué? Le asigno Al colaborador Su Tranquilamente No va a haber Ningún inconveniente Pero Si lo mantienen En esto Yo creo que sea Porque la razón Del Intum Para poder tener Control y monitoreo Sobre los dispositivos Sobre los que Ejecutan Entonces por esa parte Sería el Intum La razón Del Azure No la veo La verdad No la veo Que le tengan que meter Más licencia Más licencia Algo más característico Del Azure Porque no vas a tener Azure Virtual Desktop Para que vas a necesitar La otra cosa Exactamente Ahora la otra Es Virtual Dexo Que tú puedes armar Tu propia Máquina Venga Yo lo quiero Con tanto espacio Yo lo quiero Con tantas Virtual CPUs Si Si es customizable Yo se me ocurrió Pero tiene Cinco Seis opciones Nada más Y se me ocurrió Customizar La más grande Con el almacenamiento Más grande Y me daba Un total De 168 dólares Mensuales Igual Desorbitado El precio Mi concepto Para un usuario Normal Un usuario Que no sea Una empresa De más de 10 mil Empleados Desorbitado El precio Inclusive Para esas De 10 mil Empleados Se lo deben Pensar Varias veces Antes de venir A decir Venga Daniel Con 3 meses De renta De una máquina Ahí Compras un dispositivo Compras una laptop O un desktop Que tiene Mayor rendimiento Que eso Y mayores funcionalidades Entonces Yo te voy Para la siguiente Con menos de la mitad Yo armo Un hipervisual Un hipervisualizador Bien bacano Con más de 64 Virtual CPUs Y empiezo A compartir Red Para todos Justamente Creo que Donde es el Plus O la parte Más Interesante Es que Puedes correr Teams Puedes compartir El video Puedes compartir Todas esas cosas Que dices Ok Que no lo puedes Hacer en el No lo puedes Hacer en el En el Virtualizado No lo puedes Hacer de modo Virtual Hasta ahorita Hemos hecho unas pruebas Con un gran amigo Y colaborador Rich Te mando un fuerte Abrazo Un saludo hermano Creando máquinas Virtuales En Azure Logramos Pegarle el micrófono Y logramos Pegarle el audio Para poder Retomar las conferencias Dentro de En esas máquinas Creadas En Azure En el Scope de Azure Pero no hemos logrado Hacer que el video Se transmita De una forma correcta Seguramente Algo hizo Microsoft Para darle fuerza A Windows 65 Y Raro No sabría Cómo explicarlo Pero No me está causando Como el mayor El mejor sabor De boca Me está dejando Un tanto Inconforme Y aparte del costo Más licencias Señores de Microsoft Creo que esto No va a funcionar De todo corazón Les digo que esto No va a funcionar Tuvieron un muy buen Palo con decir Office 365 Va dentro De Microsoft 365 Pero ahora decir Microsoft 365 Y Windows 365 Son diferentes La torta No se parte Dos veces Por el mismo lugar Dice Por ahí El dicho Y tiene toda la razón Esperemos que Recapaciten Digan No Eso fue un error Va a estar Así asá Va a estar Como un servicio Consumible Como muchos Que tienen dentro De Azure Pero No con un precio Tan des Tan desórbita Es mi esperanza Con eso Supuestamente Daniel Esperemos a ver Qué pasa Y Daniel Tienes más carnita Que echar al asador Creo que ya Esta carnita Me la guardé Para la próxima Les tengo Unos jugos Unas jugosas Pero creo que La próxima Esto va a ser Un infierno Se puede decir Porque vamos a estar Varias personas Allí en este momento Y todos hablando De noticias Y todos hablando De tecnología Y en esta ocasión Vamos a invitar A gente que le pega A Linux Gente que le pega A la seguridad informática A un hacker Hackers éticos A nosotros Entonces va a ser Un conjunto de personas Que va a ser Un buen madrazo Esto va a ser Un buen golpe Porque Informatec El noticiero Más irreverente Cuando dices Más reverentes Al servicio de la TAM Siempre está trabajando Para ustedes Para llevar las noticias De una forma No ortodoxa Que es Y esas cosas Aquí en Informatec Te estás llevando Lo mejor de lo mejor Con un poco de Bromas De risa De humor Y una perspectiva De gente Que sí está Metido en la tecnología Que sí está Picándole duro A la tecla Así es mi amigo Robert También tengo que decirle Entonces Vamos a darle Cierre a este Noveno capítulo El día de hoy A ver Siempre me dices Que de mis redes sociales Estar yo Así sin que me tengas Que decir nada Mis redes sociales ¿Cuáles son? Todos me conocen ¿Cuál es? Principal en YouTube Búsqueme por el loguito Por Gagorama Y en Facebook Como Daniel Cardona 1988 Hay unas razones Por las que he estado Un poquito ausente Con publicaciones Ya espero solucionales Pero Hay el contenido bueno Sigo publicando más Y sigo con motivación Aún mayor Y ahora Mi tecnólogo mayor Es tu turno Para que nos des Todos tus datos Y para que nos des De pronto spoilers Acuérdate que hay un tema Que en la En Getsy Se la tan Todavía Da mucha expectativa Y que esperamos Más información Ok Daniel Bueno Pues Por favor Mis queridos Tecnólogos De la manera más atenta Si ustedes quieren Contenido de calidad De conocimientos De Office 365 No hay ningún Otro lugar En la actualidad Con el mejor Contenido de este tipo Que es Gagorama Por favor Síganlo Revísenlo Vean lo que es Paso a paso Lo está llevando De la mano Tal cual Si tú no eres Una persona Que está dentro Del rubro De la informática De la ingeniería En informática En sistemas En desarrollos De software Y no tienes idea De que está pasando Daniel Te tiene una explicación Perfecta Desde el principio Hasta el final De como poder Echar a andar Office 3 Bueno Microsoft 365 En tu empresa Sea pequeñísima Sea grandísima Aplica de la misma forma Por favor Síguelo Comparte Comparte su canal Con la gente Que creas Que le puede Hacer sentido Porque lo más Bonito de esto Es que no Les cuesta nada Y bueno Mis queridos Tecnólogos Muchísimas gracias Mi nombre es Roberto Correa Mejor conocido Como El Bigote DTI Y antes de seguir Con mis redes sociales Tengo que dar Un gran 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 Agradecimiento A mi novia Jan Muchísimas gracias Por mi gorra Estuvo genial Me encantó Hayan Batman Ahora levántala Levántala Para que luzcas De nuevo A Rodin y a Batman Eso Hayan Batman Señores Y bueno Pues Me pueden seguir En Twitter Como El Bigote DTI Me pueden seguir En Facebook Como El Bigote DTI Y pueden suscribirse A este canal Que es El Bigote DTI Todos los Regularmente Los martes Estamos subiendo Informatech Si tienen algún Información Que quieren Que recabemos Que busquemos Alguna noticia Es momento De empezar a interactuar Y que no nada más Nosotros llevemos El camino De Informatech Ayúdenos Mis queridos Tecnólogos A que esto Siga creciendo Muchas gracias Por todo su apoyo Muchas gracias Por todo Esos compartir Que han llegado Por la horda De gente Que se ha subido Al canal Del Bigote A la gente De Facebook Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo Y me despido Como siempre El Bigote DTI Les dice ¡Pura vida gente! ¡Vamos! Bye bye Chau!